¡Sal de! ¡Señor! ¡Echa afuera a los demonios por Belzebú! ¡Príncipe de los demonios! ¡Todo reino dividido contra sí mismo es asolado! ¡Y una casa dividida contra sí cae! ¡Y si también Satanás está dividido contra sí mismo! ¿Cómo permanecerá su reino? ¿Por qué decís que por Belzebú yo echo fuera demonios? Pues si yo los echo fuera por Belzebú ¿Vuestros hijos por quien los echan fuera? Por tanto ellos serán sus jueces Pero si yo Por el dedo de Dios Echo fuera demonios Sin duda El reino de Dios ha llegado a vosotros Fíjense, estoy un poco brava Con esas entrevistas que yo estoy oyendo ahí Todo el mundo me la ha echado mi hijo Que es un loco Que es un intranquilo Mi hijo nunca fue así Siempre fue un muchacho muy tranquilo Lo único que claro Empezaba a tocar la trompeta Y entonces el barrio no podía dormir Así que ya Todo el mundo se volvía loco Con ustedes mi querida Gloria Estefan Acompañada de dos grandes figuras de la música Que se oiga para Patti LaBelle Y el maestro Arturo Sandoval Y el maestro arturo Acompañada de dos grandes figuras de la música Camino de dos grandes figuras de la música Sonido Sback Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.